Música Veamos, llámate a los padres de Susy y los de Carl. Un, creo que mi trabajo ha terminado. Feliz Navidad pequeños niños inocentes. Uf, que agotador fue eso, a la próxima si rento un trineo, que hay de cenar. A ti no te doy de comer, y por cierto, feliz Navidad lo sé. Aún es noche buena plana. Si vuelves a decirme así, estás muerto. Llegué a tiempo para callarlo. Feliz Navidad chicos. Noche buena. Lo que sea. ¿Qué tenemos planeado para hoy? Varias cosas, y Jeff ya hizo lo suyo, ¿verdad? Si señor, digo jefe, digo... Olvívalo. Y podré ayudar, ¿verdad? Ah, está bien, mientras tanto yo, Raque, salgo y Ceci iremos a conseguir ciertas cosas. ¿Y yo qué hago? Lo que sea menos arruinarlo todo. Mejor veo la tele. Al fin me invitas a algo Slender, que tienes tu sentido navideño. Sí, ¿acaso está encendido? Te he dicho miles de veces que no juegues así de feo con las personas que nos invitan a mo... Está bien, está bien, me callo. ¿Y a dónde vamos? Pues a ver dónde conseguimos regalos. No me digas que no les has dicho a tus trabajadores. Solo a los mayores, Jeff, Hany, Ida, Ben y Nina, tanto como a Jeles Jack ya saben que él no es real, lo supieron en su vida pasada. Vaya, yo le dije man y a los cinco ya ensanea a los tres. Pues yo vivo solo XD. Pues qué suerte. Y con eso concluimos el especial de Navidad. Los veremos el próximo año. Hoy estuvo peor que el del año pasado. Veamos, cómo se hace un pavo. ¿Estás seguro de que de aquí conseguimos el arbolito? Soy un videojuego, no un carpintero. ¿Estás listo? Muy listo. Espero que esto quepa en la casa XD. Mira esta decoración, yo ofrecida me di la parte de decorar afuera. Pulguiento, es decir Smile, he venido con Smirky a pedir que convivamos los tres. ¿Es acaso una trampa? Sí, es una trampa pulgoso, es la primera vez que usas tu cerebro para pensar yaiaiaiaiaiaiai. Ah, qué horrible será esta Navidad, no ayude para nada. Ya llegamos, y nada parece verse mal por aquí. Lo hice yo misma, ojalá sea de su agrado. Si no consigo esposa, me iré a tu casa a comer. Ja ja ja, buena broma Jeff, ja ja ja, espero sea una broma. Convivir, regalar, va son tonterías. ¿A qué te refieres? ¿No lo ves? La gente se reúne este día a cenar, a convivir en familia, que se ve tan cursi. Yo, yo me voy, no quiero ver esto. Ja que. Bueno, uno menos, vamos, go to sleep chicos, go to sleep. Esto es bien hecho y muy fácil, ja ja ja. Cállate o los despertarás. ¿Y a todo esto dónde están los regalos? Verás, pues. No los conseguí. ¿Qué? Ya no había nada en la juguetería, ni en la joyería, ni en nada. Demonios, ¿ahora qué haremos? Espera, ¿escuchas eso? Ah, ah, un gordo, mátalo, mátalo, o mejor yo lo mato, o no creí que fuera él. Ya cállate, ¿ahora qué hacemos? Santa dejo su trineo aquí, hay que esperar a que despierte ya. Por tu culpa millones de niños, no tendrán juguetes y todo por tu culpa. Tengo una idea, ¿qué tal si vamos con su trineo al mundo humano, y repartimos los juguetes? Esa es la idea más tonta que se te ha ocurrido, mejor esperemos. ¿O no es Lenny? Vamos a hacer eso, y para eso necesito ayuda de mis amigos. No puedo creerlo. Impresionante. Cuenta conmigo. ¿Cuál es la primera parada Liu? Es aquella casa. Ok, esto será un trabajo duro pero sencillo. Les dije que era sencillo. 1, 456, 4567, 098, casas después. Bueno, demonios, esto del ser Santa Claus esto es peor. Ese que va por allá tampoco es santa. Y reparte regalos también. Entonces derribémoslo. No te saldrás con la tuya idiota, ¿eh? Insane. Genial, ahora, ¿cómo saldremos de aquí? Bueno Liu, esperaremos. De cualquier manera estamos en buenas condiciones. Ahora ya no. ¿Cuánto creen Kusea de metros? 1,998 metros con 170 centímetros. Estamos a punto de caer Jeff, ¿podremos salir? No. ¿Pero Q? Ya me escuchaste, no creo que nos salvemos. Es decir, el acantilado es largo y estamos a leganías de las ciudades. Creo que nadie nos escuchara, les debo decir adiós. Extrañaré a mi verdadera familia, y a ustedes. Qué tontería te digo, aún hay esperanza, la vida no sonríe, vamos levantense, que saldremos vivos de esta hora. Insane. Yo, lamento todo de repartir los regalos, solo quería recuperar mi espíritu. No debes sentirte mal, puedes ayudar aún con esto. ¿De veras? Vamos. Al fin, lo hemos cumplido. Esta, es nuestra navidad. Aún no, solo esperan 3, 2, 1, esta es nuestra navidad. No solo hay que interesarse por los regalos, recuerda que la navidad es para estar en familia, feliz navidad, y felices fiestas. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Molly. Los regalos. erus. telefon. La navidad. Gracias.